Los señalamientos en contra de Piedad Córdoba datan de hace más de una década cuando en los correos de los computadores del exjefe guerrillero Raúl Reyes se habló de alias Teodora de las FARC. En uno de los documentos a los que en su momento tuvo acceso en su totalidad el programa a la noche, se lee una comunicación de Raúl Reyes dirigida a alias Tania y alias Caterine, quienes pertenecerían a la Comisión Internacional de las FARC, en la que da indicaciones para que incluyan en su lista de contactos a la exsenadora Piedad Córdoba. En su momento, uno de los correos que más llamó la atención fue el manejo que se le estaba dando al intercambio humanitario, que habría quedado en evidencia a través de la comunicación enviada por Reyes a una de sus subalternas. En segundo lugar, espero que al leer y estudiar los términos del reciente comunicado del secretariado, con la decisión de liberar a Clara, su niño y la señora Consuelo, cuyo fin es catapultar a Chávez y Piedad, así como presionar con más fuerza el despeje de los municipios y al mismo tiempo responsabilizar a Uribe de la tragedia de los prisioneros y sus familias. Se fortalezca nuestra actividad a todos los niveles. La Corte Suprema de Justicia se inhibió hace unos años de investigar a Córdoba por estas acusaciones en los computadores del exjefe de las FARC, Raúl Reyes, al ser considerados inválidos como prueba. En el despacho de la magistrada Cristina Lombana, se adelanta una investigación sobre los posibles vínculos entre Piedad Córdoba y Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro. Dentro de las pruebas hay declaraciones que señalarían al excongresista de manipular la liberación de los secuestrados. La ex senadora Piedad Córdoba asegura estar siendo víctima de una persecución política. Y esa no es la única noticia que genera la situación de la ex senadora Piedad Córdoba ante la justicia. Ella estaba citada el viernes pasado a la Corte Suprema y ojo a la excusa que radicó su abogada al despacho de la magistrada. Juzguen ustedes, abro comillas, desde ya manifestar como es hecho notorio que Piedad está en campaña para el Senado de la República y tiene compromisos adquiridos con anterioridad dentro y fuera de la ciudad, por lo que no podrá atender situaciones en el futuro. Cierro comillas. Joana, y mientras la ex senadora Córdoba habla de informaciones calumniosas, como siempre, la voz de las víctimas es la que más nos importa aquí en Noticias RCN. ¿Qué dijeron a propósito de estos testimonios y material que comprometen a la ex senadora Piedad Córdoba? Oíganos ustedes. Todo esto lo que muestra es una manipulación del dolor que yo creo es criminal. Yo creo que esto también tipifica un delito porque ella se vuelve cómplice del secuestro. La realidad es que me causa un sabor agridulce toda esta situación. Guardo la esperanza que se pueda esclarecer todas estas indicaciones. Si eso se comprueba, me parece gravísimo que una tragedia humana tan terrible como es la del secuestro pueda ser utilizada en la búsqueda de rendimientos distintos, ya sean políticos, económicos o de otra clase. Gracias. Gracias. Gracias.